Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster, hoy como se esperaba han reiniciado lo que viene a ser el Camino Squad y traigo varias noticias de varios bugs porque me he levantado chicos con más de 30 mensajes en Twitter e Instagram ya sabéis que me podéis escribir cuando queráis para contarme cosas, curiosidades o vuestros increíbles cofres y me habéis comentado varios errores que han ocurrido en la tienda, entonces vamos por partes como bien sabéis ya han puesto el mundo magmático en el nivel 120, ahora hablaremos de las recompensas y de lo que cuesta subirlo, pero está interesante, hablamos de que bueno tengo ahí un cofrecito, mi duendecillo y ahora como bien sabéis para reiniciar la Liga Squad habían prometido unos 600 tickets ya han dicho por Twitter que lo están arreglando, bueno acaba de morir ahí algo vale, entonces están arreglando el tema de los 600 tickets de regalo para aquella gente que no pudiera conseguirlo bueno voy a canjear aquí mi recompensita ahora, bien, varios puntos muy pero que muy importantes y es que sé que hay un bug en la tienda, hay gente que está aprovechando ese bug en la tienda para conseguir muchos personajes chicos, no voy a explicar cómo funciona el bug porque si no, pues Samuel Lima Limón puede perder lo que viene a ser la vida, el canal, el código que no lo tiene todavía pero cuál es el punto aquí el punto aquí es que hay un bug actualmente en la tienda pues parece que se habrán equivocado poniendo los tickets y es que se pueden conseguir muchos, muchos, muchos personajes gratuitamente no os recomiendo hacerlo, cada uno es libre de hacerlo pero sí, se pueden conseguir personajes infinitos ya han dicho que lo están arreglando, lo están solucionando y a lo mejor para cuando estoy subiendo este vídeo que es en una hora a lo mejor ustedes ya no lo podéis hacer pero de momento prefiero no contarlo entonces tenemos de momento dos bugs pero no es el único entonces, ¿qué otras cosas han ocurrido el día maravilloso de hoy? sabéis muchos también que el modo de los topos estaba bugueado si no lo habéis notado, sí, te lo cuento el modo de los topos, no podía golpear a los topos los personajes se quedaban pillados, se quedaban muy mal entonces eso también lo están solucionando la piñata, el banco de piñatas que por eso lo he estado guardando y acumulando que de hecho aquí lo estáis viendo, no lo puedo ni siquiera bueno, no lo puedo canjear porque no está lo otro y me alegro es que no podía canjear la recompensa cualquier persona con un personaje ultra si al canjear la recompensa la perdía, no ganaba nada entonces estaba bugueado y ya lo están solucionando están solucionando también problemas a la hora de los reinicios de tienda muy importante ahí mira, fijaros que ya tenemos para el mercader y la arquera y por último, algo que no me había dado cuenta pero que también estaba ocurriendo en muchos jugadores es que faltaban y sobraban textos en algunos sitios a lo mejor aparecía aquí el león con el atrapame si puedes pero aparecía el texto en blanco entonces como estáis viendo pues hay bastantes bugs que están arreglando que están solucionando pues estamos a 10 días 10 únicos, exclusivos y preciosos días de que se acabe la temporada y empiece pues la temporada más esperada con ese montapuercos que va a venir entonces espero que estéis acumulando vuestras recompensitas bueno, que las hayáis acumulado fijaros que es lo que os comenté en los vídeos anteriores ahora subir a nivel magmático va a ser por supuesto muchísimos niveles ya que creo que es hasta nivel 150 correcto es decir, son 30 niveles como el del mundo nevado a Liga Squad pero los primeros niveles van a ser más facilitos estáis viendo aquí que cuesta 600 puntitos de experiencia que está genial para empezar aún así, los puntos de experiencia van a ir subiendo y os lo voy a demostrar con una prueba muy, pero que muy rápida dame por ejemplo una Mavis me daba 100, ¿verdad? vale, voy a coger 5 Mavis para que ustedes lo veáis esto no lo tendría que estar haciendo pero para que ustedes lo veáis vale, entonces en teoría cada nivel va a subir 100 puntos de experiencia o 50 aproximadamente entonces yo cojo mis tickets de tal y bueno, en este caso 40, es verdad es a partir de 1000 perdón, perdón, perdón que no la líe, que no me confunda vale, entonces eso por ahí van subiendo cada 50 puntos de experiencia exacto, que no sé contar entonces mañana, entre mañana y pasado traeré la subida de todos los niveles aunque me he gastado 6 ahora mismito y posiblemente también empecemos a abrir los cofres recordad Samuel nos ha mandado los tickets lo he dicho hace un momento lo he dicho hace un momento que los tickets lo están arreglando y nos lo irán dando el día de hoy entonces ¿qué ocurre? el problema aquí con estos bugs es que hay mucha gente aprovechándose de ellos y esto puede ocurrir dos cosas hablando claro y hablando sincero que no te ocurra nada has sido un afortunado has conseguido muchas cosas gracias a aprovecharte del bug o que hagan como ha pasado en Clash Royale y empiecen a banear cuentas entonces yo prefiero no arriesgarme por supuesto personajes infinitos siempre están muy bien pero prefiero no arriesgarme la verdad yo no sé tú pero yo lo tengo más claro que clarinete entonces eso por ahí por último decir que bueno ahora mismo ya no hay tiempo esto es curiosete no hay tiempo para el mundo magmático el ni de reinicio de copas me refiero es decir si nos vamos aquí ah mira el siguiente reinicio de copas lo han puesto dentro de 60 días parece que los reinicios de copas mira esto no tenía ni idea me acabo de enterar con ustedes grabando va a durar 60 días o 61 en este caso a no ser que el mes que viene digan algo que no va a tener nada que ver con los mundos y con las y con las con los pases de batalla pues este va a durar 10 días entonces muy bien muy satisfecho muy contento tengo que decir y oye porque no venga os voy a abrir un cofrecito especial que estamos a miércoles celebrando celebrando cositas y encima y encima un cofrecito bien un cofrecito bien si te veas maravilloso es que la vida es increíble cuando uno se lo pasa bien aquí con con sus seguidores mira pum pam pin increíble hasta aquí es donde puedo leer porque la verdad que quiero acumular esos esos multiplicadores de cofre porque además quiero quiero saber si podemos acumular más de ah bueno es que eso me lo habéis preguntado también mira multiplicador de cofre 1 y multiplicador de cofre 2 en teoría en teoría el máximo son 4 en teoría así que cuidado a la hora de canjear porque puede que pierdas alguno por ahí y si te ponen los más grandes primero también un dato muy pero que muy importante entonces hasta aquí la información de que ha ocurrido hoy miércoles madre mía del señor gracias a dios me he metido en el vídeo del otro día en el que pedía 2000 likes el del nuevo evento de motes en el que pedepaula pedepaula hablaba perdón y el punto aquí es que estamos a 102 likes de llegar a los 2000 así que yo me libro de seguir comprando la oferta de Mavis así que oye si no llegamos a 2000 en ese vídeo me salvo hasta el siguiente vídeo que pida likes o que llegue una nueva oferta de hecho la oferta del equipo Team Rocket de las skins hoy creo que ya hacía una semanita así que puede que hoy sea el último día si mal no he calculado para canjear y que nos aparezcan nuevas skins yo por mi parte la verdad me gustaría poder comprarme la skin de Bokiudo pero no va a poder ser al menos el día de hoy y oye creo que es un miércoles con mucha pero que mucha información yo que quería echarme unas partiditas de chill y llega uno aquí y maravillas y chiripitiflauticas ¿no? entonces oye decidme que opináis de todo lo que ha ocurrido muchas gracias a todos los que os habéis comunicado conmigo me habéis enseñado vídeos imágenes me lo habéis explicado todo al detalle y que muchos oye pues ya os lo estáis pasando bien y yo que me alegro así que nada yo como cada vídeo porque sé que a muchos os interesan las noticias el otro día hubo un seguidor que me dijo Samuel tus vídeos son muy largos no te eches partidas y yo ¿cómo que no me eches partidas? tío si lo que más mola de Squadbuster es echarte unas partidas y él es que tus vídeos son muy largos y yo por favor déjame jugar con mis subs por favor te lo pido así que oye me gustaría saber también vuestra opinión queréis que suba más partidas queréis que no suba tantas porque la verdad os traigo un poco de todo información noticias todo lo que puedo y más oye que buen empiece he tenido para ser el modo este no lo estaba pensando hasta que lo he pensado y he dicho pero pero el diablo pero como puede ser este suceso entonces oye vuestra opinión para saber si os gustaría ver más partidas me parecería increíble como esta maxi que me acaba de salir no estoy entendiendo nada I am not understanding nothing no sé si se dice así pero lo he dicho vale vamos a pillar otra Jessie porque en la vida solo hay una madre mía del señor madre mía del señor no seré yo el afortunado de afortunados vale vamos a pillar un mago para tener doble hechizo para poner un cañón porque patatas fritas chiripiti flauticas es la palabra del día chiripiti flautico porque es difícil de decir y vi un vídeo diciendo dos palabras más difícil de decir y dije jamás vale vamos a pillar un primo para tener una unidad tanque la verdad voy tengo tengo la bandida un poquito herida estoy cansado bueno total que estoy muy feliz de miércoles porque ha habido ha habido mucha informacioncita y eso siempre se se agradece como estáis viendo sigo teniendo algunos algunos pequeños bugsitos o lags no tengo ni idea de si soy yo de verdad porque últimamente pues no vale hemos nos hemos quedado con los personajes al minimísimo es decir están tiritando ¿sabéis qué personaje me salva aquí? una Mavis una Mavis literalmente una Mavis me salva mira ping pom ve la Mavis cogiendo es que ¿puede ser Mavis la mejor curandera del juego? pregunto pregunto eh y lo digo sin broma ninguno tengo a Mavis recolectándome recursos y curándome es que podría hacer un vídeo de como Mavis es mejor que cualquiera de los personajes podría hacerlo pero no lo haré a ver si me puede salir un personaje wow a ver tengo una tengo una squad de literalmente ni un personaje de fusionado pero en la vida uno tiene que ser feliz ¿sabes? sobre todo uno tiene que ser feliz si no que gracia tiene ¿no? además ahora mismo noto el juego bastante más fresco tengo que tengo que decirlo también a lo mejor soy yo que pues que juego todos los días pero noto el juego más fresco con o lo pillo con más ganas de jugar además con tantos cofres dobles y triples y cosas de ese estilo yo me lo gozo como un pozo no te voy a engañar vale bandidita no esperaba menos entonces yo me lo estoy pasando muy pero que muy bien de verdad veo que hay que viene bastante contenido al menos esta siguiente semana y la que viene y eso la verdad me alegra me pone en una situación de goce y alegría bastante grande por el hecho madre mía que cantidad de de unidades están apareciendo ¿no? mira 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 cuidadito aquí que los intimido a todos con mi poder todopoderoso ¿eh? que no tengo poder poderoso ninguno voy a soltar el cañón por aquí uy 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 el modo de lava el mundo de lava os lo prometo es un modo que para para pillar mira mira esto mira esto es que es un modo en el que los personajes no paran de salir madre mía que susto me acaba de pegar la puerta ha saltado hasta el perro del vecino ha dicho uuuu brother ¿qué fue eso? y he dicho yo buena pregunta buena pregunta vale a ver si explota el cofrecito y vamos pillando gemita pipipipipin a ver si vinieran a por nosotros porque tenemos aquí tenemos una trampa guay que el que va primero tiene muchas cosas el que va primero tiene muchas cosas voy a lanzar aquí el hechizo para intimidar rey royal bomba 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 bueno pues ya está vamos a quedar segundos porque la diferencia contra el tercero es bastante grande pero contra el primero igual pero bueno oye un primer puesto para celebrar este este lunes lunero bastante fresco y maravilloso la verdad sea dicha hemos jugado contra cale que tiene 155 yo no sé si se dan 155 de verdad pero madre mía mantener la racha tanto pagando lo veo a día de hoy una tontería del tamaño de mi cabeza y mira que tengo una cabeza grande oye como un super grande por favor no me lo de repetido por favor oh my god esto es lo que yo quiero ver así he dicho lunes lunero y estamos a miércoles no sé no sé ni a donde estamos pero me han dado 33 matones 33 matones madre del señor es que no me lo estoy creyendo me han dado algo ave maría cuando serán mía mira aparece que han reiniciado y arreglado la tienda porque me acaban de dar 600 tickets de estilo si has llegado hasta aquí di samuel tienes estilo lo tienes que escribir samuel tienes estilo y parece que han reiniciado la tienda así que mercader ahora sí que sí madre mía esto ha merecido la pena totalmente la partida tío la partida es lo que nos ha permitido hacer esto dicho esto la verdad que más que más puedo pedir tío es decir mañana entre mañana y pasado tenemos reinicio y subidita de niveles tenemos el pase de gemas también para canjearlo tenemos lo que viene a ser yo creo que varios personajes que tienen alto potencial de subir a a bueno a formas clásicas súper ultras tenemos multiplicador de cofre aquí para darle una paliza a alguien que más puedo pedir de miércoles de información y juego yo creo que con esto debo cerrar el vídeo así que nos vemos en el siguiente bye bye bye